Me encantó que hayas sacado a Alejandro de la clínica Pues tu papá no quería Mi papá es tan raro Ay, a veces pienso que le tiene más consideraciones a Alfonsina Que a mí, que soy su hija Vete tú a saber que le dé a cambio a esa mujerzuela Bárbara, vámonos Si quieres vete tú, yo me quiero quedar otro rato No te estoy preguntando, es una orden ¿Qué pasa, Álvaro? Que tu marido es un sinvergüenza, que no tiene palabra Bárbara, vámonos Ay, yo puedo caminar, suéltame Bueno, tení un segundo más en esta casa ¡Álvaro! ¿Qué haces ahí, tía? Nada Ay, ¿qué tienes? Apareció Mirna ¿Y eso qué quiere decir? Se hago enferminada, pero yo no estoy tan segura ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Mirna sigue siendo su esposa Es la madre de su hijo y los tres forman una familia Bueno, eso era antes Ya no puede ser así porque ella los abandonó Pues a lo mejor se está dando cuenta de su error Y yo no voy a ser un obstáculo para que recupere a su marido y a su hijo Es que tú también tienes derecho a luchar por tu felicidad Pero no a costa del dolor de nadie Mucho menos de una criatura Hubieras visto con qué angustia Rigoberto hablaba De su mamá El niño quiere estar con ella y quiere estar con su padre Quiere estar con los dos y tiene todo el derecho del mundo Bueno, pero si sus padres han decidido romper su matrimonio El niño no va a poder hacer nada para reconciliarlos Y tú tampoco Nunca debí dejarme llevar por un espejismo La realidad es demasiado complicada Y yo simplemente no puedo con ella Y ahora dice alardeando que el manantial es suyo ¿Quién se cree que es ese imbécil? Pero si tú mismo le dijiste y le prometiste que se lo ibas a regalar Yo soy testigo de eso Lo dije en un momento de desesperación Y me parece indignante que el estúpido de tu primo lo haya tomado literalmente Su obligación como médico era salvar la vida de mi hijo Aunque yo no le hubiera prometido nada ¿No te das cuenta que otra vez estás provocando un conflicto en el momento menos indicado? ¿Qué no ves que esto puede repercutir en la relación de Alejandro con Bárbara? Dios, no existe ninguna relación Y menos va a existir si tú insistes en agarrarte patadas con Álvaro Él es el que provoca todo esto Porque se quiere quedar con lo que pagué Y con lo que tanto trabajo me costó conseguir Ay, ya estoy hasta la coronilla de ese mandito manantial Pues hace años tú eras la más interesada en que lo comprara Tú lo acabas de decir Eso fue hace años Y a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta Que es lo peor que pude haber deseado en mi vida Ojalá ese maldito charco se secara Para acabar con esta maldita pesadilla de una buena vez Hola ¿Qué tal? Vine a traerte las copias que me encargaste Gracias Y también quiero disculparme por el regaño que te puso doña Norma Cuando te encontró en la papelería Acepto que no fue muy agradable Me lo imagino Perdóname, por favor Mira, Valena, acompáñame Si acepté quedarme en tu lugar Fue porque me dijiste que no te ibas a tardar Y nunca regresaste Híjole, no sabes lo apenada que estoy Además sí volví Pero pues ya nada más estaba doña Norma Y si te sirve de consuelo A mí también me puso como chancla Creo que es la primera vez que doña Norma me regaña tan feo Te lo merecías Y yo también Por andar de tarugo haciendo favorcitos Te propongo algo A ver ¿Por qué no nos olvidamos de todo este relajo? Y para disculparme Te invito a cenar ¿Tú me vas a invitar a cenar a mí? ¿Qué tiene de malo? No de malo nada ¿Entonces qué? ¿Aceptas? Bueno, ¿por qué no? Pues para luego es tarde, vámonos Me va la engorro los problemas que tengas con mi tío Así que no me metas en eso Pues aunque no quieras estás metida hacia el cuello Porque eres mi hija Y no podía permitir que te quedaras en esa casa Después de las cosas que me dijo ese imbécil ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué gritan? Mira, no sé qué te haya dicho Pero estoy segura que te lo merecía ¡Cállate! ¡No, no me callo! Todavía me falta decirte Que tendrías que agachar la cabeza Cada vez que mi tío te dirija la palabra Porque gracias a él tienes todo esto ¡Te dije que te cayeras! ¿Qué no entiendes? Es que no entiende que sin su ayuda Seguiría siendo un medicucho mediocre Y fracasado es tú ¿Pero cómo te atreves a pegarle a nuestra hija? Estoy segura que a Héctor No lo hubiera citado así Claro que no Porque él nunca se atrevería a hablarme Como lo hizo Bárbara No sabes cómo te desprecio Barbarita Barbarita Híjame ¿Qué haces? Puedo estar acostado todo el tiempo en mi cama Pero tampoco abuses Ven, siéntate Mañana te voy a conseguir otro médico Para que venga a verte Pero yo no necesito otro doctor Yo confío en mi padrino Pero yo no Voy a estar más tranquilo Cuando te atienda otra persona ¿Te viste algún problema con él? No ¿Estás seguro? Lo que pasa es que Álvaro es un obcecado Y no me quiere regresar al manantial Y supongo que eso te debe tener muy desesperado Porque mientras no esté a tu nombre No vas a poder desviar el agua como querías Ese no es el problema Y de todos modos ya había decidido no hacerlo Qué raro ¿Por qué cambiaste de opinión? Porque me di cuenta que tenías razón Cuando me dijiste que no era conveniente ¿De veras? ¿Y desde cuándo tomas tan en serio lo que yo digo? Eres mi hijo Te quiero Y me importa mucho lo que pienses Si todo eso es cierto No traigas otro médico Quiero que mi padrino me siga atendiendo ¿De acuerdo? ¿Se puede? Te traje tu cena ¿Para qué te molestaste? Por una vez en la vida déjame mimarte Como tú lo has hecho conmigo tantas veces Está bien Es que no me gusta verte triste No estoy acostumbrada a verte así No te preocupes tanto Ya se me pasará Si me preocupes Porque te quiero mucho tía Yo también a ti Eres la hija que nunca tuve ¿Te das cuenta que ya puedes entrar a esta recámara sin problema? Sí Me di cuenta desde el día que Malena recogió sus cosas para irse Y entré a tratar de detenerla A lo mejor eso quiere decir que ya superaste tus miedos Y lo que te hizo aquí ese desgraciado Ya quedó burrado para siempre No 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 Y de todo corazón te juro que quiero superarlo tía Para poder estar con Alejandro y ser su mujer Bueno, si es que algún día se puede aclarar que no somos hermanos Eso se va a aclarar Ya lo verás Y por lo menos tú vas a poder ser feliz Y tú también No te desamines Te quiero mucho tía Bueno, ya Ahora a cenar Pues sí Mira que te traje de cenar ¿Qué es? ¿Qué es? Qué rico ¿Qué le pasa a mi papá? No sé hija Por más que le doy vueltas y vueltas no encuentro explicación De lo que acaba de hacerte no tiene perdón Es un resentido como Héctor A lo mejor ahí está la respuesta Y está enojado con nosotras porque Héctor se fue de la casa Yo no sé cómo se atreve a quejarse De que yo no lo tomo en cuenta Cuando él ni siquiera ha movido un solo dedo Para ganarse mi confianza Pues ya no le siguen dando vueltas a lo mismo Porque no vale la pena Mamá es que se porta como si fuera mi enemigo Y hace todo lo posible por perjudicarme Ya cálmate hijita Mira tu padre es una bestia estúpida Y eso no tiene remedio Mamá No quiero ni imaginar lo que va a pasar Cuando sepa que estoy embarazada Es capaz de matarme mamá Para volverte a poner una mano encima Primero Tiene que pasar sobre mi cadáver Ay, quítalo Ay, orejita ¿Cómo sigue Alejandro? No tengo la menor idea No me dejan ni asomar las narices a su cuarto ¿Y eso por qué? Ay, porque va a ser Porque Margarita sabe que estoy tapadera del muchacho Y no quiere que le ande dando recados de Alfonsina Ay, como si eso fuera a servir para que no se volvieran a ver O se dejaran de hablar para siempre Dios quiera que el asuntito ese de que dices Que son hermanos Se arregle pronto Pues ya lleva mucho tiempo, eh Y yo no veo para cuándo pueda aclararse Tengo que confesarte algo Ayudé al padre Salvador A sacar un papel del despacho del patrón No entendí muy bien lo que me dijo Pero parece que con eso se va a poder comprobar Que no es cierto que don Justo sea el papá de Alfonsina Ay, mujer Si don Justo se entera nos va a ir muy mal Ya sé que es capaz de corrernos a los dos Y de paso también a Male Por eso mismo te lo cuento ¿Para qué estés prevenido? Bueno, mira Si nos corre, pues ya estaría de Dios Oye, por cierto ¿Dónde anda Male? Está haciendo tarde Y es hora que no aparece Ay, no me había dado cuenta de la hora Ay ¿Y te gusta San Andrés? Claro que sí Eh, yo más bien creo que la que te encanta es a Alfonsina Y mucho, ¿eh? Porque llevas quién sabe cuánto tiempo aquí instalado Esperando a ver cuándo me hace caso La verdad es que me encantó desde el primer día que la vi en la universidad Cuidado Ay, no hay mesa ¿Te esperamos? Sí Oye, ¿y cómo era Alfonsina cuando vivía en México? Casi no hablaba con nadie A mí me costó como tres meses para que se dignara contestar mi salud Ay, ¿a poco? No te creo En serio Estuve haciendo muchísimo la lucha Hasta que un día Aceptó salir conmigo Ay, vámonos Antes de que nos ganen, ve Oye, ¿y cuándo salieron? ¿A dónde fueron? En ningún lado Porque se atravesó algo Que nos hizo cancelar la chica ¿Y eso? Su mamá se enfermó Y un par de días después se murió Entonces Alfonsina se vino para acá Y la perdí de vista Pensaste que no la ibas a volver a ver nunca Exactamente Buenas noches La carta Buenas noches Por favor Pero a ver ¿Por qué mejor no me platicas de ti En lugar de que hablemos todo el tiempo de Alfonsina? Ay, es que de mí no hay mucho que decir Nací aquí Aquí he vivido toda mi vida Aquí me voy a morir y tan, tan ¿No te gustaría vivir en otro lado? Bueno Gracias Sí quisiera viajar y conocer otros lugares Pero creo que no me iría de San Andrés Para mucha gente los pueblos son aburridos Pero a mí me gusta mucho vivir aquí Cerca de mis abuelos Nunca me separaría de ellos Y tampoco de Héctor, ¿verdad? Ese ni me lo menciones, por favor A ver, voy a querer Un queso fundido Un pastel de chocolate Pero antes Una hamburguesa O después Todo fue por la mentira Y los de la médica Y la cal Number Y la calcá O después Hay que hacer Y la calcá Y la calcá Y la calcá No se pierde ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces con eso? Es que... Se me figuró Vera, justo Ramírez en la ventana y me asusté. Ay, no me digas que sabías que a ver si estaba afuera. Sí, sí, pero no había nadie. ¿Qué pasa, Alfonsina? ¿Cómo se te ocurre? Ya se te olvidó lo que pasó ayer y los pastizales. Ese hombre te estaba acosando y si yo no hubiera aparecido, quién sabe de lo que hubiera sido capaz. No te angusties, tía. Ya te dije que no hay nadie allá afuera. Me imaginé verlo, pero nada más. Ese tipo se está aprovechando de que Alejandro no puede moverse para molestarte. Ya, ya, no te preocupes. ¿Ya ves? La culpa es mía por contarte estas cosas. Espero que lo sigas haciendo. Como quiera que la veas, prefiero estar enterada. Bueno, ya. Voy a recoger lo que tiré. Yo te ayudo. ¿Ya se durmió? Sí, pero ni dormir o deja de preguntar por su madre. Me quedé muy impresionado con lo que me contaste de Mirna y del tal Esteban ese que mató a Gilberto. No te creas. Yo tampoco acabo de entender cómo es que se pudo enredar con un tipo como ese. Fermín, a lo mejor me voy a meter en lo que no me importa, pero... Se me hace que te convendría decirle a la policía... ¿De dónde están? No puedo. Sí, ya sé que quieres proteger a Mirna para que no la metan en lo del asesinato, pero... ¿Pero qué? Pues es que se me hace que corre más peligro estando con el tipo ese. Y bueno, pues... A lo mejor vale la pena que la policía se encargue de él. ¿No crees? Amor, amor, amor... ¿Qué hora tú? ¿Dónde estuviste todo el día? Fui a San Andrés a ver a mi hijo. ¿Por qué me estás haciendo esas tarugadas? Ya te dije que quería ver a Rigoberto. Quería traérmelo conmigo. Pero al final me arrepentí. Porque no quiero que se críe con un asesino. ¿Pues qué te traes? Ahora me queda claro por qué salimos corriendo de San Andrés. ¿Por qué te enojaste tanto cuando Fermín se enteró de dónde andábamos? Pues no sé de qué estás hablando. ¡No te hagas! Bien que sabes a qué me refiero. Tú mataste al hijo de Don Joel Morales. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué te anda buscando la policía? Te juro que no quería matarlo. Fue un accidente, te lo juro. No te vayas, por favor. Por favor, ya no puedo seguir viviendo contigo. Así no puedo. Quédate conmigo. No, 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 no tienes idea este musulmán. Por favor. Buenos días. ¿Cómo amaneció tu hijo? Hace un momento que me asomé a su recámara. Todavía estaba dormido. Ay, qué bueno que descanse, sí. Por favor, apúrate a preparar el desayuno porque no creo que... Ahorita está mismo, te lo tengo. ¿Quién? Buenos días. Hola. ¿No te desperté? No, para nada. Hace mucho que estoy despierta. Pero... ¿Por qué pasa algo? Finalmente llegó el resultado de la prueba de ADN. Vengo de recogerlo. ¿Y? ¿Soy hija de ese hombre? No sé, no lo quise abrir. Creo que este es un asunto que te corresponde exclusivamente a ti. Según la solicitud de prueba de paternidad y consuelo de aplicar a los pacientes. Gracias. Muchas gracias, Dios mío. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, muchacho? Me da gusto. Claro, claro que sí. En un momento te la paso. Es Alejandro. ¿De veras? ¿Bueno? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Extrañándote muchísimo. Yo también. Te quería avisar que desde ayer estoy aquí en mi casa. Sí, sí, ya lo sabía. Alejandro, tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué pasa? Espero que estés sentado porque no lo vas a poder creer. Amor, amor, amor. Asúdate, asúdame.